Don Diego, Chavarri, las cosas como son, usamos su frase, las cosas como son. Qué gusto, Diego, qué gusto tenerte al frente, al fin, después de tantas cosas, de tanto amor, tanto cariño entre tú y yo, me moría de ganas de conocerte. Ya lo tienes en frente, en verdad. Bueno, Diego, ha pasado tantas cosas durante la semana y precisamente, bueno, cuando las cámaras te buscaron, yo sé que no querías hablar mucho, pero soltaste ciertas cosas que desconocíamos. Primero, de que ustedes el día viernes todavía no habían terminado, habían terminado el domingo y el viernes salió la foto de la salida en discoteca, tanto de Melisa como de Ítalo. La verdad que yo no quiero hablar mucho del tema, quiero que esto ya se termine, que quede aquí, pero sí siento que tengo que aclarar unas cuantas cosas. Pero eres consciente que el día sábado, Melisa Club hablará y tú estás esperando ese testimonio para después seguramente declarar. Pero hay alguien que sí no ha tenido reparos en despacharse contra ti y es Eveli Pela, la amiguísima, la pinky, la uña y mugre, mi querida Maju. Claro, pero lo que queremos saber antes de pasar las declaraciones de Eveli es por qué terminaron, quién terminó con quién es la pregunta. El tema aquí no es quién terminó con quién, la verdad, pero lo que sí quería aclarar y espero que me dejen terminar lo que quiero decir, es que muchos se dicen o muchos dicen que no, ya habíamos terminado y como que tratando de, de repente, de limpiar un poco todo, ¿no? No, ya habíamos terminado o ya habían terminado. Lo que se sabe es que se dieron un espacio, eso se sabe. Lo que pasó fue lo siguiente, que habíamos terminado, sí, no voy a decir que no, pero como ella dijo y yo salí a decir también, que no era definitivamente, entonces, ¿qué quería decir? Que habíamos terminado, pero que estábamos en un tiempo tratando de solucionar muchas cosas. Entonces, no era un, o sea, ¿por qué dijimos que no era definitivamente? Porque no era una situación de terminamos, chao, chao, y cada uno sigue con su vida y con sus cosas. Vale mejor, Dieguito, aclarar el tema de que si terminaron y en ese tiempo tu relación con ella era, era simplemente como amistad, como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te saludo? Sí, vamos a comer, conversamos, lo que tenemos que conversar. ¿O aún habían temas amorosos entre ustedes en ese tiempo? Eso es lo que quiero aclarar, ha habido como que un malentendido y la gente no tiene muy en claro cuál era nuestra situación. Ya. Entonces, sí habíamos terminado, pero el trato seguía siendo el mismo. O sea, se seguían viendo. Nos seguíamos viendo y nos seguíamos compartiendo igual, durmiendo juntos. Pueden ponerle fin a la relación, pero lo que no se acaba son las emociones, los sentimientos, porque había un sentimiento y hay un sentimiento. Rondón, ¿no has escuchado lo que acaba de decir? Dormíamos juntos y la foto mantenía la relación de pareja. Nuestra vida seguía totalmente igual. Entonces, ahí viene el malentendido, porque de repente no me entendieron bien. Bien, sí habíamos terminado, pero no definitivamente, porque estábamos tratando de reivindicar la cosa. Pero compartían, digamos, cierta relación, ¿no? Lo que estaba todavía en conversación. Y luego surge esta desazón que es la foto del señor, ¿no? Yo no quiero dejar mal a nadie ni hablar mal de nadie, ni mucho menos de Melisa por todas las cosas que hemos pasado. Pero vamos a situarnos en el tema, porque definitivamente cuando sale Melisa Cruz a decir, esta relación se terminó, se acabó la relación con Diego, tengo a entender o debo entender que es ella la que termina contigo. Ahora, yo me imagino y pienso, no sé si estoy equivocado, que si no hemos terminado definitivamente, como ella muchas veces lo aclaró y yo también, y seguimos haciendo nuestra vida normal, tratando de arreglar las cosas, me imagino y pienso que debe haber un respeto mutuo. Entonces, ella misma después del día del baile dice que no la vinculen, que aún tiene las cosas conmigo ahí, sin solucionar. Y resulta que el día viernes aparece una foto que deja mucho de pensar. El término de la relación, en todo caso, ¿por qué no lo anunciaron los dos? Ya, ahí vengo, ahí viene la parte de la señora Evelyn Vela, que dice que sí, que la foto estaba en mi Instagram y yo la subí normal. Ok, cuando yo veo la foto, o bueno, la veo una persona y me la hace llegar, yo sí busco a Melisa para pedirle una explicación de la foto. ¿Y qué te dijo sobre esa foto? Que en verdad, de la foto que estamos ahorita poniendo en pantalla, sí, esa es. De esa foto, no, esa fue después, fue otra donde estaba. De la otra que está con los brazos. Correcto. La que subió Evelyn Vela a su Insta. Correcto, entonces yo fui. La de los brazos en la cintura. Yo voy y le pido una explicación sobre la foto, que en verdad, su explicación no me dejó tranquilo, ni creo que me la dio. ¿Cuál fue su explicación para no dejarte tranquilo? Que no pasaba nada, que era una foto normal. Entonces, Evelyn Vela dice que ella subió la foto y que no tenía nada de malo en la foto. Vamos a situarnos, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esa foto? Porque creo que su historia continúa. Después, después de que yo converso con Melisa, me voy a mi casa, que ella se queda. Llego a mi casa y mi hermana me dice, acaban de borrar la foto hace cinco minutos. ¿Borró la foto de Evelyn Vela? Luego de que tú hayas pedido la explicación. Claro, entonces yo digo, si no tiene nada de malo, como dice Evelyn, ¿por qué borrar la foto? Bueno, pero ¿quién te dio la explicación? ¿Melisa o Evelyn? ¿O estaban las dos dándote la explicación de la foto? Bueno, mi relación ha sido con Melisa y yo he hablado con Melisa. Te hago una pregunta, ¿qué tiene de malo para ti la foto? ¿Me puedes explicar a dónde está lo malo y lo que tú quieras saber? Que por el momento que estábamos pasando, y la verdad que yo estaba al tanto que ella iba a salir. Claro. Pero ahí viene el otro punto que quería tocar. Ajá. Entonces, dijeron o Evelyn dijo que yo de repente no estaba apoyando a Melisa en este momento que la estaban vinculando con esta persona. Así es. Entonces, ¿yo cómo puedo apoyarla con la persona que la vinculan? Si se deja ver casi toda la semana con la misma persona, llega un viernes y aparecen fotos así. Bueno, claro, ella dijo que en su momento Melisa te apoyó a ti. Sí, pero en el momento que ella me apoya, que me vinculan con una persona, no me vieron frecuentándola, no me vieron todos los días con ella, no me vieron agarrado de la mano ni abrazado. Diego, ¿tú consideras una falta de respeto a esta foto, Diego? Para mí, sí. Yo lo que entiendo es que si una relación está pasando por un momento crítico, es lo que trato de entender a Diego, y estamos tratando de arreglar las cosas, una foto de este tipo... No ayuda. No, no solamente no ayuda, es provocadora y es inoportuna, justo cuando estamos tratando de salvar una relación y nos hemos puesto de acuerdo en eso. Eso, tú acabas de decir que Melisa no supo darte explicaciones con respecto a esta foto. A lo mejor, quiero saber qué te dijo puntualmente. Sí, la verdad que yo fui a buscarla y lo único que le pregunté fue, quiero que me expliques esta foto. Y me dijo, Diego, pero es una foto... Esa no, la anterior. Ya, ya. Y me dice que no pasaba nada. Ya, le dijo como 20 veces no pasa nada. Tú le has pedido explicación por esa foto. Correcto. Pero previo a ello, cuando no aparecían las fotos, ¿le pediste explicación quizás por la cercanía que tiene con Ítalo, por el tiempo que pasa con él en los ensayos? ¿Le pediste explicación previo? No, nunca, no le pedí explicación sobre eso. ¿Pero sí sospechabas algo o algo pasaba por tu cabeza? Más o menos, más o menos un poco, pero es que esta foto yo la vi el domingo y eso fue el viernes y yo el sábado y el domingo estuve con ella también. Yo esa foto no la veo tan maliciosa en función a la anterior. La otra sí me parece un poco más, digamos, avisada. Esta es la que yo vi porque él abraza la cintura y ella le entrelaza los dedos abajo. La siguiente. ¿De esa te refieres? No, la anterior. ¿De esa foto, Ricardo? Pero esa también, Diego. Ah, claro. Claro, entonces es un poco complicado que si estamos en crisis y salgo yo agarrándote con los dedos entrelazados con mi amigo. Ricardo, es que si a mí, disculpame, si a mí me están vinculando con una persona, de repente puedo hasta evitar que sigan hablando. Entonces, si yo digo, no me vinculen, no me vinculen, no me vinculen y llega el fin de semana y aparece una foto que estamos abrazados o juntos así. ¿Tú crees que esto sea, Diego, digamos porque Evelyn le está de alguna forma manipulando la cabeza a Melissa para que ella esté soltera, pueda salir con ella y haga lo que quiera? Porque tengo entendido que ella te ha bloqueado, ¿no? Y que sea más o menos como la alcahueta de Melissa, por decirlo. ¿Tú crees eso? La verdad que no lo sé. Di la verdad, Diego, porque te veo la cara de sonrisa que no te gusta la amistad de Evelyn. ¿Por qué bloqueaste a Evelyn Vela de tu Facebook? La verdad que yo, en primer lugar, no tendría nada que hablar de Evelyn porque yo tuve una relación con Melissa, no con ella. Pero si ella sale a hablar, si ella sale a hablar, que ella... ¿Por qué la bloqueaste de Facebook? Porque veía todas las cosas que estaban pasando y en el WhatsApp la bloqueé y Melissa me preguntó, ¿por qué la bloqueas? Le dije, la verdad, yo respeto la amistad que tienes con ella, pero yo no la veo como una amiga para mí. Ella dice que ella no tiene ningún problema contigo. Yo tampoco, pero no la veo como una amiga para mí. Para mí no la veo como una persona que pueda ser mi amiga. Bueno, señores, si estas fotos que hemos visto son complicadas o han generado fastidio en Diego, las fotos que vamos a mostrar más adelante en el programa, por Dios, son pruebas muy, pero muy fuertes y ojalá que Diego no las tome de la peor manera. Eso lo vamos a conversar más adelante. Lo cierto es que aquí Evelyn Vela, yo sí se lo dije en la cara, le dije que no le creía absolutamente nada, porque a ti te pelaban los dientes de la misma forma que ahora se las pela Ítalo, en su momento trató de decir que tú eras un invaduro, trató de decir que tú eras un chivolo. Que eras un niño. Porque la bloqueé, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué dijo. Dijo muchas cosas en realidad, Diego. Pero si yo me pongo a pensar... Vamos a ver qué dijo y ahí opinamos. Ajá, adelante, por favor. Rode el brazo porque tenía frío, dijo Evelyn Vela. Eso porque tenía frío, pobrecito. Bueno, pero Diego, ¿tú sabías de estas confianzas ahora que ves las imágenes? Y me imagino todo lo que te han contado. ¿Tú sabías la confianza que tenía Melisa con su bailarín de tan íntimos, tan amigos, tan pinkies, tan friends? Sí. ¿Sí sabías? Sí lo sabía. ¿Y no te molestaba eso? Por supuesto, pero supuestamente la respuesta... ¿Y tú cómo sabías eso? Porque siempre hay alguien que te cuenta las cosas. Y te hago una pregunta. ¿Tú sabías lo que contó Chiquito Flores aquí, que en su momento Ítalo manejaba la camioneta de Melisa? ¿Tú? Ah, eso no lo sabía, pero... ¿Se lo reclamaste con toda esa personita que tienes ahí que te da los datos? No, por algo lo habrá dicho Chiquito. ¿Pero se lo reclamaste a Melisa en algún momento? ¿Le dijiste, oye, por qué Chiquito ha salido a decir esto, lo otro? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No le dije... Bueno, al último, la última conversación que tuvimos por WhatsApp. ¿Ya? Que es ahí, que después me imagino que ella, al día siguiente, que fue el lunes, dice que la relación se terminó. No se trata de quién terminó la relación, pero, o sea, yo sí le escribo, le escribí claro, y le dije, yo voy a decir que esto se terminó. Voy a hacer lo que tengo que hacer, así que tú haz lo mismo. Entonces tú terminaste con ella. ¿No? Porque si tú le dices, yo voy a decir que esto se terminó... No me quiero ir por ese lado, pero, o sea, ya se acabó. No quiero ser baja llanta, no, pero también, bueno, se rumoreaba que manejaba lo del carro, pero tú también sabías que ellos comían como cuando salían a almorzar uno el mismo plato del otro, o sea, como que compartían el almuerzo. Es que son muchas cosas. Mucha confianza, ¿no? Son muchas cosas, han habido otros días que también han salido en grupo y de repente él ha llegado, o sea, son muchas cosas que... Ya sea por los bailes, por los ensayos. ¿Eso te disgustaba a ti? ¿Se lo decías a ella? No me disgustaba, porque obviamente ella tiene que ensayar, hacer... Claro, pero te veía menos tiempo a ti. Pero yo sí le decía, siempre le pregunté, o sea, ¿qué onda con esto, con esto, con esto, no? Pero siempre fue una respuesta... Pero ahí te lo riega, tú le has pedido explicaciones, nunca te lo has cruzado. Yo no tengo nada que hablar con nadie, o sea... ¿Qué le dirías a la gente que dice que tú estás saliendo ahorita por despecho, porque estás celoso, porque ya te dejó y te cambiaron? Entonces, ¿qué le dirías a la gente que está diciendo eso? ¿O tú estás viniendo a explicar o por celoso? Yo vine a explicar el tema de que se comentaba mucho que no, ya habíamos terminado. Sí habíamos terminado, pero no definitivamente por el tema de que no era, ¿sabes qué? Terminamos, sigue con tu vida, yo la mía. O sea, se buscaba solucionar las cosas dentro de haber terminado. Y no habían acordado hacerlo público juntos, como en todos casos supondrías. Es que la vida que llevábamos era normal. Pero está claro, no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Yo me imagino, ¿qué habría pasado si hubiesen salido unas imágenes de Diego Chavarri comiendo del mismo plato? ¿O le habrían dicho a Melisa comiendo del mismo plato? Y Diego con una compañera de reality, o con un show de baile. Te apuesto que se acababa el mundo. Lo hubieran aplastado. No es que yo no la haya apoyado ahorita que la vinculen, sino que ¿qué hubiera pasado si yo hubiera salido así con la persona que me vinculaban? O sea, Urera ha cambiado todo y ella de repente Urera ha reaccionado como yo. ¿Y no será que ella te reclama el hecho que en su momento, cuando pasaste el momento crítico, ella confió en ti y ahora que ella vive esto, tú no la apoyaste y no confiaste en ella? ¿No será eso? Sí, yo quisiera confiar, o sea, puedo confiar, pero ¿cómo hago con esas imágenes? ¿Cómo hago con las cosas que se vivieron dando todas las semanas? ¿Tu relación con Melisa podría haber continuado? Probablemente, seguiríamos arreglando las cosas. Entonces el problema es la foto. La fotito, el pecado. Si eso pasa, es porque hay amor. Que explota muchas cosas, ¿no? ¿Todavía sientes algo por Melisa? Obviamente, es difícil, es complicado, pero también estoy decidido a hacer mis cosas. Pero acabas de decir, si hubiese pasado eso, te hubiese gustado confiar en Melisa. Es que ya Diego Chavarri no confía en nada de Melisa. Pero personalmente, habiendo pasado todo esto y habiendo visto todas las cosas que han salido, es que yo no podría retomar una relación donde sé que todos los días va a ser, oye, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué estás hablando? ¿Lo descartas completamente? Quiero estar tranquilo, quiero hacer mis cosas tranquilo, quiero que ella se tranquila con su familia, con mi familia. No, pero la pregunta que te ha hecho Majo es, ¿lo descartas sí o no? Sí. Lo descarta, descarta una reconciliación con Melisa Club. Y no solamente lo va a descartar, sino que ahora va a estar más que convencido, porque tenemos aparentemente más fotos. No seas así. Es que hay más fotos que vamos a mostrar, para que Diego nos dé su punto de vista. Si no quieres que te tomen fotos, entonces no salgas a la calle, pero ahí están las fotos.